Epa gente que tal muy buenas tardes tengan todas y todos bienvenidos a tu canal europónicos el canal donde definitivamente aprender hidroponía es lo máximo aprender hidroponía y más otras cosas por ejemplo en el caso de hoy vamos a hablar de un tema muy trillado un tema bastante controversial y controvertido como es el caso de los microplásticos ok los microplásticos lo primero que tenemos que hacer es definir en esencia que son los microplásticos a que definimos a que a que llamamos microplásticos los microplásticos son partículas de desecho de plásticos que son menores de 5 milímetros vamos a comenzar por allí entonces hay una deliberación absoluta con respecto a si la hidroponía es dañina porque libera micro microplásticos al ambiente o no realmente hay muy poco ensayo en hidroponía con respecto a la afección o no de los microplásticos sobre las plantas debido a que primero debido a que la mayoría de las investigaciones que se han venido realizando a través del tiempo con respecto a las micro a los microplásticos se han venido desarrollando en los mares y los océanos principalmente sabemos que en esencia los mares y los océanos juegan un papel preponderante en todo lo que es la la evolución por llamarlo de alguna forma la evolución de todo el entorno de los seres vivos bióticos y abióticos mejor dicho en el planeta tierra muy bien ahora el tema de los microplásticos no es un tema nuevo el tema de los microplásticos es un tema que data desde la industrialización del petróleo desde el momento mismo en que el hombre se dio cuenta de que el petróleo podía ser usado en múltiples cosas incluso la elaboración de plástico ok por allí comienza el problema entonces lamentablemente la mayoría la mayoría de las incidencias de los microplásticos se ha generado en los océanos y en los mares sin embargo eso no descarta la posibilidad que en el suelo en la tierra en la tierra llámese tierra aquello que no es océano aquello que no es mar la incidencia ha sido mayor en los océanos y mares repito pero en la actualidad nos estamos dando cuenta a través de estudios que se han venido realizando también en el suelo en el suelo en producciones agrícolas en el suelo donde efectivamente se han encontrado partículas de plástico en la parte interna de la planta incluso en las frutas flores hasta en las semillas porque simplemente porque la emanación de los microplásticos se presentan aparte de los mares y los océanos también se presentan fundamentalmente en el suelo en la tierra ok ahora bien que sucede con la hidroponía la hidroponía ciertamente sobre todo en el sistema nft utilizamos tuberías de plástico pvc el pvc es si se quiere un poquito contaminante más sin embargo descarto en su totalidad por ahora de que los microplásticos nos estén generando algún tipo de problemas con respecto a la producción hidropónica primero porque voy a empezar lo que esto que les voy a decir con lo que inicialmente dije 5 milímetros una partícula de plástico ya se considera microplástico el hecho de que sea micro no quiere decir que detectemos una partícula microscópica hablamos de micro por por el tamaño ok menor de 5 pero cuando ya la partícula es minúscula estamos hablando de aproximadamente un micrón 5 micrones que son las 100 millonésimas partes de un milímetro entonces allí estamos hablando de nanoplásticos ok que son dos temas que si bien están relacionados se conjugan por su tamaño y su diferencia en el en la afección sobre los sistemas productivos hidropónicos ahora bien que sucede cuando una planta está siendo afectada por la absorción no de no de microplástico sino de nanoplástico la primera reacción que tiene la planta es la dificultad en el crecimiento dificultad en el crecimiento la planta dificulta su proceso de crecimiento su proceso de desarrollo de raíces y eso no tiene nada que ver con la hidroponía les explico el por qué una de las características y los beneficios que tiene la hidroponía es que en la hidroponía los cultivos se desarrollan en menor tiempo una mayor envergadura es decir las plantas se desarrollan más exuberantes en los cultivos hidropónicos que en los cultivos convencionales se desarrollan mucho más rápido en los cultivos hidropónicos que en los cultivos convencionales entonces a qué da pie esto a pensar en que los microplásticos por ahora o los nanoplásticos por ahora no nos están haciendo mella en la producción hidropónica nuestros cultivos siguen desarrollándose a buen pie eso demuestra de que nuestras plantas no están siendo afectadas por absorción de nanoplásticos que pudieran generar atrofias en su desarrollo ok tanto el desarrollo vegetativo como el desarrollo radicular el nanoplástico no está ingresando en los torrentes de la planta y es por ende que la planta puede continuar su proceso de manera efectiva y eficiente ahora bien no descartemos la posibilidad de la emanación de microplásticos producto del proceso de producción hidropónica sobre todo en los tubos de PVC que es en los tubos que generalmente nosotros realizamos nuestras prácticas de cultivo pero muy bien es cierto de que si estuviese afectando de alguna forma aún no se ha demostrado aún no se ha demostrado que la planta pueda absorber microplásticos perdón si microplásticos insisto por el tamaño de la partícula de plástico cuando se habla del nanoplástico el nanoplástico si puede tener acceso a las paredes celulares no solamente de las plantas sino de cualquier ser vivo y entonces allí es donde comienza una serie de situaciones adversas al buen desarrollo de ese individuo llámese planta llámese animal llámese ser humano desclasificando al ser humano desde el punto de vista del reino animal que recuerden que pertenecemos al reino animal según la biología ok ahora bien también planteé el hecho de que los microplásticos no es un problema nuevo no es una situación nueva y si fuese nueva no estuviese tan contaminado el planeta con los microplásticos en el suelo, en el aire, en el agua, en el océano, en los mares, en todas partes incluso en nuestro ser nosotros estamos cargados de microplásticos lamentablemente esta camisa, este pantalón, esos zapatos siempre estamos cargados de microplásticos de plástico tenemos algo que ver del plástico si miramos a nuestro entorno, nuestro entorno está relativamente desarrollado por plástico ok entonces no podemos apuntar culpas primero a un sistema de producción agrícola relativamente joven al momento de deliberar sobre contaminación por microplástico o no hay factores que han afectado durante mucho más tiempo que la hidroponía y han expelido hacia la naturaleza millones y millones de toneladas cúbicas de microplásticos y a los que se le hace mella en lo absoluto les voy a poner un ejemplo no tengo nada en contra de la industria pero les voy a poner un ejemplo de la Coca-Cola si hay una empresa, si hay una corporación a nivel mundial contaminante, la Coca-Cola es una de las primeras que debería estar levantando la mano ok se necesitan según estudios aproximadamente entre 100 a 150 litros de agua para producir un litro de Coca-Cola ya por ahí comenzamos bien aparte de que imagínense ustedes cuántos envases de plástico se liberan al planeta a diario producto de la comercialización de una Coca-Cola si nosotros calculamos la cantidad de envases que se arrojan al ambiente en un día en todo el mundo eso no sería una cifra ni siquiera significativa para la cantidad de tubos de hidroponía en NFT que se utilizan en la actualidad es decir, se arrojan más envases de plástico al planeta, al ambiente en un día envases de plástico de Coca-Cola en un día que lo que pudiera haber de tuberías de plástico en todo el planeta en el mismo momento entonces empezamos a achacar la culpa de la contaminación microplástica a la hidroponía señores por favor seamos un poquito sensatos y congruentes sensatos y congruentes es cierto que en la hidroponía usamos mucho plástico tuberías de plástico bombas con plástico tubos de plástico incluso esponjas que son derivados de polímeros tanto la espuma de tapicería como la que yo uso la espuma fenólica o la espuma agrícola, el foami también son agentes de derivados plásticos que también pudieran convertirse en un momento dado en un agente contaminante pero imagínense muchas veces siendo como que un poquito yo no sé, críticos 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 del tema de la hidroponía con respecto a la a la liberación de microplásticos las personas que hacen esos cuestionamientos simplemente tienen un bebé recién nacido o pequeño ya le están saliendo los dientes y entonces comienzan a picarle las encías y les compran un rasque encías que es de plástico y entonces para que se divierta lo primero que hacemos es ir a comprarle un juguete que es de plástico y entonces le compramos una pijama para protegerlo del frío que la pijama en su gran en su gran porcentaje de construcción está elaborado de de un derivado de polímeros que es plástico y entonces tenemos la osadía de venir a decir que la hidroponía está generando un impacto un impactante efecto contaminante con la liberación de microplásticos pero no perdón simplemente no hacemos no hacemos categóricamente un cuestionamiento del resto del resto del contaminante microplástico que existe en el planeta ok es una es un cuestionamiento muy personal es un cuestionamiento crítico muy personal porque he tenido algunas algunas controversias por llamarlo así con algunas personas con respecto al microplástico en la producción hidropónica entonces las plantas consumen microplástico definitivamente no brother no la consumen la partícula que se denomina microplástico no cabe no cabe por los por la por la la capacidad de absorción de una de una raíz en una planta no cabe no entra ahora se convierte en nanoplástico ese es otro otro tema pero insisto la mayoría de los ensayos que se han hecho que no son muchos con respecto al microplástico al nanoplástico que es realmente el que puede ingresar a los torrentes de la planta son derivados del suelo del suelo agrícola y una de las características también de la hidroponía es que nosotros aquí no usamos suelo agrícola entonces de repente el impacto contaminante con el microplástico en la hidroponía si se quiere desde el punto de vista estadístico es no significativo porque no está generando el efecto contaminante al que muchos le han lo han como que satinizado satanizado satanizado la producción hidropónica no incluimos en la satanización el no uso de productos o la disminución del producto del uso de los productos agroquímicos no incluimos en ese cuestionamiento el hecho de que la hidroponía no se mete con el suelo no degrada los suelos porque no los no los maltrata no los compacta no los erosiona pero sin embargo seguimos apuntando hacia una hidroponía sana que le guste a quien no le guste la hidroponía es el modelo de cultivo yo ni siquiera voy a llamar hortícola porque se están haciendo ensayos de frutales en hidroponía se están haciendo ensayos de cultivos hortícolas perdón frutales hortícolas florales entre otros no inclusive perdón inclusive de forraje ahí tienen ustedes el forraje verde hidropónico lo máximo lo máximo para alimentar para alimento de ganado que lo único que tiene es que aportarle fibra porque el el forraje verde hidropónico está complementado con todo absolutamente toda la nutrición que un animal necesita en un momento dado entonces son tantas las bondades de los procesos de desarrollo hidropónico que hay gente que como que tiene miedo a que la hidroponía pueda desplazar a gran manera el proceso agrícola convencional y hasta orgánico y le dé paso a un nuevo modelo a un nuevo mundo productivo el mundo productivo hidropónico entonces tratamos siempre de como que buscar la forma de aplastar lo inaplastable busquemos otra forma otra forma de cuestionar el proceso hidropónico cuestionar el modelo hidropónico y no necesariamente tratando de decir que el modelo hidropónico es contaminante desde el punto de vista de la de la liberación de microplásticos al ambiente porque no lo es definitivamente no lo es incluso el envase de tu medicina viene en plástico entonces se supone que vas a comprar una medicina para curarte pero viene viene encerrado en un envase que te enferma entonces o sea hay que ser un poquito coherente un poquito coherente en los cuestionamientos el microplástico ya lo dije se genera producto de la degradación de los plásticos y esas partículas pequeñas de plástico que se van liberando y se van liberando y a esas partículas se le van desprendiendo partículas hasta convertirse en nanoplásticos el mayor el mayor efecto que está produciendo en los océanos y en los mares más sin embargo ya la naturaleza se está viendo en 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 investida se está viendo investida en su totalidad por ese nanoproblema ya que los suelos se están contaminando nuestra agua se está contaminando que por cierto es una de las causas por las que el cultivo hidropónico incluso es una de las causas por las que el cultivo hidropónico desde el punto de vista de sus plantas pudiera no desarrollarse a buen pie porque resulta no porque el tubo no porque el microplástico sino porque el agua que estamos consumiendo está cargada de nanoplásticos entonces si el agua que estamos consumiendo y que están consumiendo nuestras plantas está cargada de nanoplásticos se la estamos aportando a la planta directamente pero ojo nosotros esa agua no la estamos usando para regar las plantas en hidroponía solamente la estamos usando para bañarnos para consumir para hacer nuestras comidas para darle a nuestros niños para regar nuestras plantas para darle a nuestros animales entonces o sea no es un tema no es un tema hidropónico es un tema mundial es un tema de desorden de desorden lo digo con toda la responsabilidad del desorden del sistema que se ha instaurado en el mundo como complemento de brindarle entre comillas al ser humano la mayor facilidad posible entonces vienes y te das cuenta que ahora puedes cocinar en envases de plástico que son resistentes a un microondas y eso que tiene que ver con la hidroponía no tiene que ver nada con la hidroponía ah pero entonces son plásticos que son mucho más desde el punto de vista técnico desde el punto de vista industrial para su proceso son mucho más complejos y es por ende que son probablemente mucho más contaminantes entonces déjame los comentarios este tema me gusta yo creo que va a haber un poquito más de profundización con el tema de los microplásticos en otros videos dependiendo perdón de la interacción que exista entre mis suscriptores y los que no se han suscrito y a los que no se han suscrito que vean el video les pido por favor se suscriban estén pendientes de mis videos me den un like comenten compartan recomienden que ahí le vamos vamos a seguir haciendo contenido contenido puntual contenido del día a día hasta luego que tengan una excelente bendecida y feliz tarde y feliz tarde y feliz tarde